Es una zona del mundo donde existen 6 millones de soldados armados con 10.000 armas nucleares apuntándolos. Pídense de Europa y de su política. Llevan siglos con sus riñas, han asesinado a sus líderes e incluso a los de los demás. Mi padre murió en Normandía en el 44. Mi hijo es comandante en el ejército del Rhin. No quiero que vuelva a casa de Europa metido también en un ataúd.